Como que el magnetismo desde morro, la neta, o sea, como que siempre me llamó la atención. O sea, como este tipo de que dos cosas se atraen, ¿no? Digo, esto es una cosa con la que llevo chambeando un rato. Ya había hecho como un proyecto hace como dos, tres años sobre edificios catalogados como Monumento Nacional en el Centro Histórico. Esa es la idea de tener un estudio, echar desmadre con las cosas que te interesan y de ahí igual abstraer, sintetizar, desarrollar. No me gusta ponerme títulos, digamos, ¿sabes? O sea, no me gusta ni decir que soy músico, ni decir que soy artista, ni decir que soy diseñador gráfico, ni que... O sea, más bien como que tengo varios intereses en la vida. Digo, más allá de empezarle a poner como etiquetas al evento, creo que es una cosa a la que hay que ponerle atención. Digo, más allá de empezar... Digo, más allá de empezar... Corte burguescitos,